¿De qué trata esta charla? Una breve introducción a lo que son los sistemas de información geográfica. ¿Qué tipo de fuentes de datos utilizan para funcionar? Y después vamos a hablar de por qué el stack, lo llamamos stack en Python, o lo llamé yo stack Python, porque en su mayoría, en su mayoría no, pero tiene varias partes donde ese stack, que son un conjunto de aplicaciones o servicios montados uno sobre el otro, que se valen del de abajo, digamos, hay fundamentalmente dos herramientas importantes ahí que utilizan, están hechas en Python. Y a su vez se pueden programar arriba usando Python. Que son, este, ahí, a ver si puedo usar esto. Ahí va. OGC Server, que se vale de Mapnik, que a lo largo de la charla vamos a ver qué es, y TileCache. Y vamos a ver si nos da el tiempo para hacer un ejemplito. Bueno, ¿qué es un sistema de información geográfica? Y resalto acá la letra A, ¿no? Porque lo que es geográfico acá es la información. Por eso es femenino, ¿no? Geográfica. Por ahí muchos, capaz que ustedes ven que en licitaciones y en cosas se nombra muchas veces el sistema de información geográfico. Bueno, en realidad es geográfica porque es la información. Bueno, sacado de Wikipedia ahí, el sistema este, o sea, estos sistemas son un conjunto de personas, de herramientas, de sistemas que intentan, utilizando datos espaciales o geográficos, tratar de resolver algo del mundo, ¿no? Tratar de modelarlo y además resolver problemas de gestión, problemas de optimización y ese tipo de cosas. ¿Cómo está compuesto un sistema de información geográfica? Por lo general en capas, ¿no? Uno mira, tiene capas de información, por ejemplo, en esa fotito ven que tienen una capa de altitudes, una capa de ríos, una capa de uso de suelo, una capa de población o de centros de población, y una capa de, por ejemplo, calles, ¿no? Vías de comunicación. Entonces cuando uno tiene toda esa información y la puede juntar y poner en capas y mirarla, es cuando se forma un mapa que es de lo que tratan los sistemas de información geográfica, de poder presentar al usuario final mapas y poder trabajar con ellos, ¿no? Hacer diversas operaciones, estudios, por ejemplo, no sé, a ver a dónde pongo una escuela si está más cerca de tal población con tanta cantidad de gente o está más lejos de otra, etcétera. ¿Qué tipos de datos son esos datos espaciales? Bueno, hay varios tipos. Los que se usan mucho son los vectoriales, que son vectores aritméticos, matemáticos, que representan en el espacio un punto, una línea o varias líneas y polígonos, áreas, ¿no? Una línea que encierra un área. También hay imágenes, que son los datos que le llamamos raster, porque son imágenes que, por ejemplo, acá abajo hay un ejemplo de raster que puede ser una fotografía aérea, ¿no? Una fotografía tomada desde un avión o también podría ser una imagen tomada de un satélite, que ahí también es otro tipo de datos. Que en realidad estos dos son rasters. También podría ser lo que dice ahí el escaneo de un plano, por ejemplo. Escaneamos un plano y podríamos tenerlo como un tipo de dato geográfico. o espacial. Los datos vectoriales, como dijimos hoy, que eran punto, línea y polígono, bueno, ahí más o menos detalla cómo están formados. El punto es una coordenada X e Y, que puede ser también coordenadas geográficas, medidas en latitud longitud. Y si ese punto está representando también, además, algo en 3D, también va a tener una componente de altura, como puede ser cuando se modela el terreno. Cuando ustedes modelan el terreno, bueno, las diferentes elevaciones están formadas por una malla que tiene puntitos, que cada puntito tiene, además de su X e Y, su altura, ¿no? Tres dimensiones. Las líneas, que están compuestas por un punto de inicio y un punto de fin, o también podría ser una polilínea que tiene varios puntos en una secuencia, que forman también un dato lineal, digamos, para el tipo de vector, es un vector de línea, que está formada por varios puntos, la polilínea. Y después el polígono, que son varios puntos también que encierran un área. ¿Por qué es importante contar con datos vectoriales? Bueno, porque son números, ¿no? La máquina los puede procesar de forma rápida. Además, los puede almacenar también, con mucho menos, utilizando mucho menos espacio. Y tenemos las, nos valemos las operaciones de la geometría, ¿no? Operaciones que vienen desde hace, no sé, decenas, cientos de años. Bueno, hablando un poquito de esos datos, ya sea raster, vectores, ¿cómo puedo almacenarlos y cómo puedo utilizarlos en un sistema de información geográfica? Y ahí hablamos de las fuentes de datos. Por ejemplo, una de las fuentes de datos son las geodatabases. Yo puedo, esos vectores que hablábamos, líneas que representan, por ejemplo, carreteras, podría guardarlos en una base de datos, y es lo que llamamos las geodatabases. Que no son otra cosa que bases de datos, o sea, son los mismos motores de base de datos que ustedes conocen, pero que tienen la posibilidad de guardar información geográfica, o información espacial. Por lo general, lo que se guardan ahí son los, también se pueden guardar los raster, pero por lo general lo que guardan las bases de datos geográficas son los vectores, ¿no? Los puntos, las líneas, los polígonos. A nivel lógico, proveen esos nuevos datos, digamos. La base de datos, ustedes saben que tienen el date, el int, los tipos de datos básicos. Cuando tengo una base de datos especial que pueda guardar información espacial, me va a generar nuevos tipos de datos. El punto, la línea, el polígono, por lo menos. Genera muchos más. Las que yo conozco generan muchos más, pero esos son los básicos. Para vectores. Y a nivel funcional, bueno, proveen lo que proveen los sistemas de información geográfica. Me da la posibilidad de contar con operaciones de intersección, de unión, de si un punto está dentro de un polígono, si cuánto mide un área, cuánto mide un perímetro, etc. Y bueno, y físico también, ¿no? Tienen que, además de hacer todo eso, tienen que hacerlo de una forma eficiente. Entonces tienen que probar nuevos, nuevas formas de indizar esa información para poder trabajar bien, porque si no, no nos sirve de nada. Y bueno, las ventajas que nos dan las geodatabases son que puedo mezclar los datos geográficos con los datos comunes que tengo en una base de datos. Y ahí hacer valerme de SQL valerme de SQL para poder consultar a la base de datos mezclando esos dos mundos de información, la espacial y la no espacial. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una tabla de ciudades que tiene un ID y acá tengo la geometría que representa esa ciudad, o sea, el polígono, el contorno, supongan el contorno del Montevideo, o de lo que sea, y la guardo como en una columna más de la base de datos. Y después tengo todo el resto, el nombre, no sé, la población, etc. Y ahí me da la ventaja de, con SQL, SQL que conocen todos, poder hacer, por ejemplo, un join acá de centros poblados y rutas, por ejemplo, que en este caso estoy diciendo Touches es una función una función estándar de Logis que me dice, me da true o false, ¿no? Me dice cuando una geometría toca a la otra. En este caso yo estoy viendo, estamos viendo cuando una ruta toca un centro poblado. Entonces, me va a dar true cuando la ruta o lo pasa tangencialmente, o lo pasa por el medio, lo corta, o también si la ruta está adentro. Si está adentro del polígono, del centro poblado, también me va a dar true. Y bueno, es un join, ¿no? Estoy viendo, estoy pidiendo los ID de la ruta tales que toquen al centro poblado de nombre Montevideo. Esa es una consulta clásica de una geodatabase. ¿Qué ejemplo de geodatabases hay? El ejemplo, el que creo que es el más usado es Pogis, que es un agregado, un addon para Pogres. Y la tienen ahí. Ha avanzado mucho a lo largo de los años. Ahora tiene, o sea, antes había que compilarlo, todo, etc. Ahora ya el paquete, tiene una distro, que en todas las distros está, lo instalan con paquete y ya está. En Windows, nunca lo creo que nunca, capaz que lo instalé una vez, pero creo que debe ser, bajan el coso y lo instalan arriba de Pogres y anda. Bueno, ¿qué funciones tiene Pogis? Hay un agente que se llama el Open Geospatial Consortium, que son empresas que se juntaron y dijeron, bueno, vamos a ver, vamos a decir qué cosas tiene que tener un GIS, un sistema de información geográfica. Bueno, por lo menos tiene que cumplir con tal, 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 tal operación. Bueno, entonces el Pogis es OGC Compliance, o sea, soporta todas las funciones que la OGC dice que debe tener un GIS. Esas funciones son, bueno, que con los datos se puede hacer unión, intercepción, todo ese tipo, una cantidad, una batería grande de operaciones y bueno, el Pogis las cumple. Otra fuente de datos podría ser unos archivos que se llaman J-Files, que son propietarios de una empresa que se llama ESRI, que es empresa líder en estos temas de información geográfica. Y la gente dice que es un estándar por defecto, yo no sé qué es un estándar por defecto, pero debe ser porque ha sido muy usado durante mucho tiempo y todo el mundo está acostumbrado a usar los J-Files y bueno, todos los GIS lo soportan, inclusive Pogis para cargar, por ejemplo, para cargar las rutas que estábamos hoy operando, lo que podríamos hacer es bajarnos un J-File de rutas, por ejemplo, que podría estar disponible, no sé, en algún organismo que administra las rutas, por ejemplo, no sé, acá está el geográfico militar, por ejemplo, o la Intendencia de Montevideo o dependiendo de la ciudad o el departamento y Pogis ya viene con algunos binarios y uno de ellos es este, que pasa un J-File a la base de datos, yo tengo una base de datos que se llama base geo y lo que me da Pogis es agarra el J-File y tira todo un SQL que lo puedo ingresar a la base de datos y esto va a generar una nueva tabla que se va a llamar rutas, que va a contener una columna geográfica con la polilínea representando cada ruta. Ese es el ejemplo de los J-File. Otras fuentes, otros formatos de datos espaciales podría ser el GML que es el estándar que propuso la OGC y también está GeoJSON que estos dos también representan vectores, y bueno, GML representaba los vectores en XML y bueno, GeoJSON como podrán imaginarse los representa en JSON. Otra fuente son los rasters que vimos hoy que son imágenes, son las mismas imágenes que todos conocen pero que además tienen información que nos pueden decir en cada píxel de la imagen a dónde estoy parado según la coordenada geográfica. O sea, no es que tenga cada píxel esa información sino que la imagen cuenta con información con metadatos para poder decir para poderla cargar en un sistema de información geográfica y decir, bueno, este píxel de la imagen este arbolito que yo estoy mirando acá en esta imagen tiene tales coordenadas y el formato más usado para raster es el GeoTIF que es el TIF son imágenes TIF con esa información metainformación agregada pero también puede ser PNG JPG también hay ejemplos de que se puede usar esos otros formatos para hacer un raster otra cosa que podría hacer es un por ejemplo un ejemplo de estos raster podría ser un CAD ¿no? yo tengo un plano en un CAD y lo exporto a imagen y después le digo bueno la casa tengo la casa el plano y le digo bueno este puntito la puerta es el XI tanto y así entonces ahí podría generar un raster de información espacial bueno y acá viene una de las fuentes que es la más importante para ver el ejemplo que vamos a ver si nos da el tiempo que son los geoservicios que son web services que se alimentan de esas otras fuentes que venimos hablando para proporcionar un servicio que me brinda los mapas que me va a usar todas esas fuentes de datos ya sea la geodatabase los jifas lo que sea para proveer de una forma tipo web service esa información lo más lo más usado es este el WMS que son la OJC también definió estándares que los más usados son el WMS y el WFS el WMS lo que me da es a partir del request que yo le paso con un request con query para mitos le digo un request y todo en la URL le digo todas las cosas que quiero bueno quiero un mapa que está en el contorno de Uruguay suponete le digo el bounding box en realidad le digo el cuadrado que quiero porque me va a retornar una imagen y una imagen es rectangular le digo las dimensiones qué capas quiero y me va a retornar una imagen y el otro también acuérdense que teníamos imágenes teníamos vectores el WFS lo que me retorna es un XML representando esos vectores y bueno y hay otros estándares también en estos geoservicios que son por ejemplo el WSS para usarlo como catálogo a veces uno tiene mucha información geográfica la quiere catalogar y bueno y hay otro servicio que se llama WSS que podemos consultar ese catálogo bueno ¿quién los ofrece a esos geoservicios? lo que se llaman los servidores de mapas que además además de poder ofrecer esos geoservicios los servidores de mapas también pueden trabajar como un servidor y mediante programáticamente podemos usar un lenguaje y pedirle a ese servidor de mapas otras cosas por ejemplo pedirle un mapa y el servidor de mapas no tiene por qué ser solo geoservicio podría acceder a las fuentes de datos directamente y darnos el mapa ¿qué ejemplos de servidores de mapas tenemos? bueno Map Server es uno de los más usados si no es el más usado es libre está hecho en C por la Universidad de Minnesota Geo Server es libre está hecho en Java por un agente que se llama OpenGeo después están todos los de Esri que se llaman Arc no sé cuánto creo que el más usado es el Arc IMS que no sé en qué está hecho y el que vamos a ver nosotros es uno que se llama MapNIC que está hecho en C++ es libre también es libre y que además tiene bindings tiene bindings muy buenos para Python ya nativo el loco que hizo la gente que hizo MapNIC o sea este tipo que hizo MapNIC el Artem que es ruso, ucraniano o algo así teníamos un compañero Artem me acuerdo este y bueno lo hizo ya con bindings nativos para Python entonces otra gente vino y desarrolló el servidor de los geoservicios el OGC Server que es puro Python está hecho en Python y está en GitHub no me acuerdo bien el usuario que lo el primero que lo licenció o que le puso el copyright no sé pero está ahí en GitHub para verlo y es el que vamos a ver nosotros si nos da el tiempo en el ejemplo además este además de los geoservicios este podemos callear porque un geoservicio que me da una imagen quizá el servidor de mapas puede procesar mucha información en ese pedido imaginen que estamos hablando de fuentes de información que a veces pesan varios gigas una imagen un un raster en un un raster pesado es probable que pese un giga o más y este y bueno y hay capas de vectores que también pesan bastante y bueno el servidor de mapas tiene que trabajar con todo eso y estaría bueno poder callearlo porque a veces tengo los mismos pedidos de muchos usuarios y este y podríamos tener una herramienta que calle y lo que vamos a ver es perdón ahí está entonces los calles se valen de los WMS y que hacen agarran el WMS y exportan otro WMS para arriba que también me va que va que va a trabajar con cosas calleadas y en ese WMS que exportan para arriba se llama CWMS o Tile WMS Tile porque cuadricula ¿no? agarra la fuente el mapa el mapa original y lo cuadricula y empieza a callear todo y además empieza a callear con varios niveles de zoom porque el usuario puede hacer zoom ¿no? e irse a un mapa más verlo más más de cerca digamos entonces el 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 lo que tiene que hacer es bueno si uno quiere alimentar todo ese caché tiene que recorrer todos los niveles de zoom posibles y entrar a cuadricular a cada nivel de zoom y guardar tiles para todo eso y eso genera muchísimos tiles ¿no? lo que dice acá esos niveles por lo general se llaman resolutions porque tiene que ver porque cuando uno mira un mapa este una una operación que puede que puede una información del mapa es los metros de la tierra ¿no? los metros de que yo estoy viendo del espacio ¿cuántos metros hay en un píxel? y ese es un ese es un nivel de resolución que me dice a qué nivel de zoom estoy y se usa mucho lo de la resolution todos los software lo usan para para decir en qué niveles de zoom va a trabajar ejemplos de calles bueno hay acá te presenté tres geo web calle también de la gente de Opengeo que corre sobre Tomcat de Java corre sobre Tomcat map calle de la gente de MapServer que está bastante bueno la configuración está muy buena sobre todo y además lo pueden compilar para para que quede como módulo despache yo lo tengo en producción y anda bastante bien este y el que vamos a ver es el tile caché que está hecho todo en Python este es el stack que nos quedó en la charla que es una base una base pogres con pogis para los datos geográficos el servidor de mapas más el servidor WMS después el caché y después para ver el ejemplito vamos a utilizar un browser con una porque todo esto hay que generar algo para ver si no no tiene gracia acá vamos a usar una library javascript que es la que va a ser el cliente de todo eso la que va a ser los pedidos y va a mostrar el mapita la imagen resultante al usuario entonces con permiso que voy a poner el mouse y vamos a ver si si vemos el ejemplo que va a ser Gracias. Bueno. Hola. Entonces, como habíamos dicho, vamos a ver. Este ejemplo yo lo hice para la diaria donde trabajo y en realidad no lo tengo en producción, pero más bien lo hice ayudado con algo que ya había hecho en el trabajo, más algo custom para la charla. O sea, lo custom es el caché que lo puse acá para la charla. Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo atiende ese caché. O sea, dónde lo tengo configurado. Porque el primer request que genera el usuario que va a ver del browser le va a pegar al caché. Tal caché está configurado. Es un CGI que se instala. Si ven acá, yo voy a ir al Apache. Sí. Perdón. Bueno. Bueno, en Apache tengo el CGI habilitado. Y acá vamos a ver que acá va a estar el... tal caché atendiendo. Ahí está. Este es el tal caché que atiende en localhost barra cgibin barra talcaché.cgi. Y lo que hace es cargar una configuración de tal caché que por defecto esta clase Python... O sea, no vamos a entrar en detalle en el código de cada herramienta, sino que más bien su estructura de cómo funciona. Esto por defecto va a levantar en etc talcaché.cfg... La configuración por defecto de tal caché. Entonces, acá es donde se configura tal caché. Y acá, por ejemplo, yo tengo configurado, acá, que mi caché está en disco y en este caso está en TMP. Y tengo configurado qué layers, qué capas de información geográfica voy a levantar y de dónde voy a levantar. Que están acá abajo. Acá. Voy a levantar tres capas de información geográfica, que la voy a llamar retiros, direcciones y rutas. Esas capas son WMS y vienen de algún lado, ¿no? ¿De dónde vienen? Bueno, van a venir de mi host también, que es un virtual host de Apache que ahora les voy a mostrar. Que es el mapnic. El mapnic con el OGC server. Y, bueno, le digo qué layers que voy a levantar. En cada uno se llaman igual. Y bueno, eso es lo que estoy cacheando. Y vamos a ver ahora cómo levanta ese servidor OGC server de mapnic. Acá está OGC server, que es un virtual host que lo tengo acá. Bueno, y acá está ese OGC server con un virtual host que lo llamé WMS.yoko, que es el nombre de la máquina. Y corre un WSGI que está guardado acá. Entonces vamos a ver qué hay acá. Bueno, acá está mapnic.ogc server. Lo que yo les contaba que era todo en Python, que servía para ofrecer WMS arriba de mapnic. Y bueno, lo que levanta es una app WSGI que agarra otra configuración que está acá. Que vamos a ver qué tiene esa configuración. Y van a ver qué esa configuración tiene. Levanta otra configuración. Ahí está. Ahí está. Esta es la configuración del OGC server que le voy a mostrar rapidito acá. ¿Dónde estaba? Acá. Levanta un módulo Python que se llama MapFactory. Entonces vamos a ese módulo. Ese módulo lo que hace es levantar un WMS utilizando este módulo OGC server. Y esta es la última configuración. Y esta es la configuración que mapfile.xml es la que ya la lee mapnic. Es la que sirve para que mapnic, que es el servidor de mapas, levante aquellos layers que dijimos hoy. Y eso es lo que les voy a mostrar ahora. Bueno, y acá es donde defino mis layers. Los que después van a ser calleados por tal caché. Por ejemplo, les voy a mostrar un ejemplo que es lo levanto de una base POGIS. Le digo dónde está. Le digo cómo se llama la tabla de ese layer en la base POGIS. Y bueno, le puedo dar otros parámetros. Por ejemplo, le puedo dar a veces incluso en vez de una tabla le puedo dar una vista. Un select que me haga cosas raras ahí. Yo en vez de levantar la tabla pura, digamos, levanto un filtro de la tabla. Por ejemplo, solo las rutas que son, no sé, mayores, más largas que algo. Bien, entonces ahora vamos a ver el ejemplo funcionando. Estoy usando un Django y les voy a mostrar cómo cargo OpenLayers para ver el ejemplo. La URL que vamos a usar es esta. Voy a levantar un template que lo tengo acá. Ahí está. Acá es donde levanto OpenLayers. Y OpenLayers le digo que voy a levantar mis layers. Los voy a levantar de una URL que la tengo en un setting. Los layers son vectores en la base de datos. Y acá, como ven, ese setting que OpenLayers va a levantar va a ser directo de TypeCache. Y ahí se va a empezar a maquinar toda la estructura que vimos viendo para abajo, ¿no? TalCache va a pedirle a Mapnik y va a cachear. Si hace un hit, le da la imagen. Si hace un miss, Mapnik va a generar la imagen. Luego le va a cachear TalCache y va a servir para arriba para OpenLayers. Y bueno, eso es el final y vamos a ver el ejemplo ya funcionado. A ver, ¿no? A ver... A ver... Se va a tomar todo, ¿no? Ah, tengo que correr Django. A ver... Bien... Django medio viejo, ¿eh? Cosas que no se pueden mirar tan fácil Ya termino, abro el navegador y termino Ahí ya No nos va a cargar la capa de fondo Que es la de OpenStreetMap porque estoy sin internet A ver si carga lo demás Bueno Igual les voy a mostrar donde quedó calleada esa información ¿Se acuerdan que habíamos dicho que TypeCallé estaba configurado para callear en TMP? TypeCallé No cayó nada porque claro, no se lleva a ejecutar Es que raro que no me conecta la wifi Bueno, ahora cuando Después si quieren ver el ejemplo Bueno, perdonen pero está Por no tener internet Bueno, entonces yo ahora Si se conecta y quieren verlo Acá abajo Lo vemos Entonces Bueno, esa era la idea de la charla Muchas gracias Bueno, la idea es que un stack geográfico Se puede montar con cosas hechas en Python Y además se puede programar en Python Sobre eso porque hay No hablamos acá pero hay buenos módulos de Python Para programar con objetos Que trabajan con información geográfica Bueno, muchas gracias Aplausos